Fue un local de comidas en ventanas. Los dos sujetos armados exigían las pertenencias de los comensales. Uno usaba mascarilla y otro bajaba su gorra tratando de proteger su identidad. El robo les tomó pocos segundos y según los testigos huyeron en una moto. En este otro video se observa como el sujeto se baja de la motocicleta y saca el cuchillo para robarle a una mujer que forcejea para evitar el atraco, al igual que otra señora que trataba de defenderla. Los videos de cámaras de seguridad permiten palpar la realidad en que viven ciudades como Ventanas y Quevedo. En este último cantón la policía realiza operativos constantes para reducir los índices delictivos. En pocas cuadras de aquí fue víctima una señora de un robo de una cartera, lo cual inmediatamente nos movilizamos, lo cual pudimos interceptar, neutralizar y recuperar las evidencias y como ponerle a orden de la autoridad competente. Hemos tratado desde que la ciudadanía presente las denuncias, es más ahora hemos incorporado un patrullero que esté en las fiscalías. Ante los índices de inseguridad que se viven en el cantón Quevedo, la ciudadanía ve con buenos ojos los operativos que realiza la Policía Nacional en distintos puntos de la urbe. Por lo que aquí ya había harta delincuencia y a la final parece que con los operativos que está haciendo estamos un poquito mejor. Esta fuerza está muy violento la ciudad y espero que sigan estos controles. En Quevedo las autoridades esperan que los actos delictivos se reduzcan a fin de que la población pueda tener un poco de tranquilidad. Tuvo que padecer en las manos de la delincuencia, en sicariato, un menor de edad que no tenía nada que ver, es una persona inocente, en lo cual todos los quevedeños levantamos esa voz de protesta. Desde Los Ríos informó Ode Camacho.